Me gustaría ahora abordar el tema del ataque que ha hecho el PRI, la oposición, directamente en Veracruz. En Veracruz contra la candidata Rocío Nález, que además, desde luego, tú sabes, muy famosa ella porque fue la encargada de la realización de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, yo me he pensado un poco, me he puesto a pensar un poco respecto por qué tanto ataque contra la candidata en Veracruz, siendo que ella también arrancó con una gran ventaja. Y bueno, digo, a ver, donde está el pan peleando es desde luego en la presidencia y en la Ciudad de México. Aquí Santiago Taboada ha estado muy beligerante y bueno, se ha a lo mejor acortado las distancias con Clara Brugada, aunque ella sigue adelante al menos por 10 puntos. Si nos asomamos, por ejemplo, a Jalisco, que es otro estado donde hay elección de gobernador, pues ahí la pelea más bien es entre Morena y Movimiento Ciudadano. Pero, ¿dónde es más fuerte el PRI? El PRI tal cual, PRI, PRI. Pues en Veracruz, mis amigos. Veracruz fue un feudo PRIista, desde luego con los yunes, por muchos años, un lugar de plena corrupción desde el gobierno. Y es el estado donde seguramente en estas reuniones con Alito Moreno dijo, bueno, ustedes panistas, Santiago Krill, Xochitl y todos ustedes, déjenme a mí con los yunes ir a atacar a la candidata de Morena. Que además es una candidata que ha tenido mucha exposición a lo largo de todo el sexenio y que en realidad ha hecho muy buen trabajo con la construcción, la mega construcción, el mega proyecto que ha sido crear o construir de cero. Una refinería de las dimensiones de lo que es Dos Bocas y además en el periodo, periodo tan pequeñito de apenas cinco años. O sea, a mí digo, wow, es increíble que se haya logrado esta construcción y que todo parece indicar que van avanzando en todos los procesos para que efectivamente cuando el presidente se retire, ya en unos cuantos meses, la refinería ya pueda empezar a trabajar. Y si no, mira, no importa. O sea, seguramente puede haber retrasos por procesos. Es muy complejo una refinería, pero lo bueno es que ya está ahí la instalación y poco a poco va a empezar a funcionar. Si no funciona este año, bueno, pues que sea para el año entrante. No importa. Pero lo importante es tener esta capacidad instalada para que México recupere la autonomía. Desde mi punto de vista, estúpidamente perdida de la creación de combustibles. O sea, no es posible que un país petrolero tenga que importar gasolina y encima también, como en últimos años, incluso ya también tenga que importar petróleo. O sea, es totalmente absurdo. Pero bueno, más allá de eso, el día de ayer, vamos a regresar al tema de Rocío Nale. El día de ayer, Televisa, en una supuesta investigación, presenta una acusación, una más, contra Rocío Nale. Y mira, esta sí no te la puedo poner en video porque si la pongo, esto sí tiene derechos reservados de Televisa, entonces tendría problemas. Pero tú la puedes ver, desde luego está en Twitter, en muchos espacios. Y básicamente te cuento, en ese video, en esta investigación, nunca vas a ver a que Rocío Nale está haciendo un trato ahí con proveedores o está pidiéndole moche, como era lo tradicional, de que ok, yo te doy tal obra, pero tú me vas a dar una casa o me vas a dar, este, quién sabe cuántos millones de pesos, etcétera. Como lo hemos visto muchas ocasiones, desde luego con el sexenio pasado, el de Peña Nieto. No, no es así. Aquí de lo que se trata y de lo que están acusando a Rocío Nale es que su futuro yerno, o sea, un señor, una persona, un joven, de hecho, que está programado para casarse con la hija de Rocío Nale, ha hecho negocios con lo que fue la construcción de Dos Bocas y más que eso, en la instalación de gasolinerías. En fin, el personaje este tiene negocios que sí se han dado a lo largo de este sexenio, pero son negocios que, a la luz de lo que se denuncia en este reportaje de Televisa, por un lado, ni son los multimillonarios que hemos visto en otros casos y por otro lado, se pueden incluso considerar como negocios legítimos de una persona que está invirtiendo, que está poniendo gasolinerías, que está haciendo negocios con el tema de la energía, de la gasolina tal cual, pero no hay una demostración tácita, no hay documentos donde se involucre un favor directamente de Rocío Nale, un influyentismo de la exsecretaria para favorecer a este muchacho que ahora resulta que en próximas fechas se va a casar con la hija de Rocío Nale. Entonces, eso es básicamente la investigación y está ahorita en Televisa, ¿no? Es como que la gran campanada. Y hace ratito, desde luego, le preguntaron al presidente López Obrador al respecto y él dio su respuesta, que esa sí te la voy a poner íntegra, para que tú puedas ver lo que está respondiendo el presidente. Vamos para allá. Ahora traen una campaña en Contala, en Televisa, de quien fue la directora, secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Sí, me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra que me siento orgulloso, porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero. Cara, a ustedes aquí en Tampachula les consta de cómo no ha aumentado la gasolina porque ofrecí que no iba a aumentar y que ya no íbamos a vender petróleo crudo, materia prima para comprar las gasolinas en el extranjero y se compró una refinería en Deer Park en Houston y se construyó esta refinería en cinco años y es de todas las que se han construido en el mundo y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16 mil millones de dólares en cinco años con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente pero que no calumnien así de claro es que sí calienta dice López Obrador pues bueno estamos viendo tal cual el resultado de esta alianza que hizo desde luego Alito Moreno con la familia Yunes que son los mafiosos números uno del estado de Veracruz en su ataque frontal contra Morena contra Rocío Nale y en realidad emprendieron esta lucha en un estado que en un inicio de las campañas pues Rocío Nale ha tenido una ventaja enorme en las encuestas la próxima semana igual vamos a revisar alguna encuesta de Veracruz yo les he echado un ojo y creo que aquí en el programa también la hemos revisado es una ventaja enorme es de por lo menos 20 puntos 20-25 puntos es incluso similar a la que tiene a nivel nacional Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez sin embargo se han esforzado muchísimo el PRI principalmente y ha lanzado la guerra sucia con todo a todo lo que da contra Rocío Nale le han inventado departamentos le han inventado propiedades incluso en Nueva York le pusieron por ahí un departamento cosa que ella además de manera sistemática ha desmentido me tocó ver una entrevista de ella con López Dóriga donde incluso ella lleva las las escrituras de sus propiedades dice esto es lo que tengo Joaquín nada más el departamento que me adjudican en Nueva York es un departamento que renta o que rentó mi hija porque ella estudió parte de su de su maestría o de su carrera en Estados Unidos no hay otra cosa pero bueno definitivamente es la campaña de guerra sucia que a los yunes les sale muy bien porque eso es lo que se han dedicado a hacer históricamente tienen mucho dinero desde luego hay mucho dinero y bueno hasta lanzan yo creo que lanzar esto por medio de latinos hubiera sido algo mucho más congruente por parte del PRI y de los yunes sin embargo han de haber dicho mira latinos ya está muy muy este muy desprestigiado a estas alturas ya nadie le crea a latinos entonces mejor vamos a a convencer tal cual a convencer a Televisa yo no sé si directamente a Emilio Azcárraga o a alguno más por ahí que lo pongan en Televisa y a ver qué podemos ganar son es esta guerra esta lucha frontal que tiene pues en este caso el PRI y para tratar de ayudar desde luego a minar la gran ventaja que desde un inicio tiene Claudia Sheinbaum y como pudimos ver ahorita en el barómetro Bloomberg pues sí en efecto algo le ha quitado entre que con Maynes entre que con los reportajes estos o supuestas investigaciones los ataques los hashtags todo eso a lo mejor algún resultado si han tenido hay mucha gente que de todos modos no está del todo informada y que ven este tipo de cosas sobre todo en Televisa y se indignan y dicen es la misma corrupción de siempre y todo y mira no por eso yo también voy a defender a ojos cerrados y a capa y espada a cualquier funcionario de morena de la 4T sin embargo como dice el presidente que presenten tal cual los datos los documentos la denuncia como tal que en efecto haya corrupción que haya influyentismo y entonces sí y también aquí lo diremos y lo aceptaremos tal cual pero esto mis amigos esto se queda en mero ataque mediático son denuncias mediáticas cuyo efecto simplemente tiene como objetivo el próximo domingo 2 de junio que en la elección a la hora de ir a votar en Veracruz la distancia la ventaja de Rocío Nale no sea tan grande en la Ciudad de México la ventaja de Clara Brugada no sea tan grande y que a nivel nacional desde luego Claudia Sheinbaum no gane por tanto margen y lo que más les importa a los partidos desde luego es que personajes como Alito Moreno como Marco Cortés queden a salvaguarda en su en su pues ahora sí que en el Congreso y salven por lo menos la situación ¿a ti qué te parece? así están las cosas también en el estado de Veracruz caray ¡Gracias! 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 ¡Gracias!